Somos la voz de Dios, de una actividad, de misora católica, del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos al niño Dios en esta Eucaristía, al niño Jesús que nace en Belén, en nuestros corazones, en nuestras familias. Que nazca también en nuestra sociedad, en nuestra nación. Que esté en medio de nosotros y para ello tengamos la disposición para crecer en nuestra vida cristiana, en testimonio de encuentro con este Jesús. Pidamos por la paz del mundo, por la paz de nuestras familias, por las intenciones de nuestro obispo diocesano, por las intenciones del Papa Francisco. Y de manera especial, pidamos en esta Eucaristía, también por los inmigrantes venezolanos que han ido a otros lugares. Así como lo ha hecho la familia de Nazaret, buscando posadas en un lugar y otro. También Dios les asista en todo momento y en todo lugar. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Reconozcamos que le hemos ofendido, que hemos ofendido al prójimo. Y por ello pidamos perdón a Dios e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Ángeles cantando están tan dulcísima canción, las montañas hueco dan como fiel contestación. Gloria y necesito. Gloria y necesito. Gloria y necesito. Los pastores sin cesar, sus flores dan a Dios, cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria y necesito. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Dios, por tu inmensa gloria tu準備as. Señor Dios rey y celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro que hiciste resplandecer esta noche santísima, con el nacimiento de Cristo, verdadera luz del mundo, concédenos que iluminados en la tierra, por la luz de este misterio, podamos también disfrutar de la gloria de Tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la Palabra de Dios. Amén. 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 Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sepiterno, Príncipe de la Paz, para extender el Principado con una paz sin límite sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Hoy nos ha nacido el Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante el Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Hoy nos ha nacido el Salvador. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza luchemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Hoy nos ha nacido el Salvador. Alegrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuando encierra manifiesten los bosques, rejocijo. Hoy nos ha nacido el Salvador. Rejocijate todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Hoy nos ha nacido el Salvador. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios. En espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza, Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo, Jesús, ven, 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 ven ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Llegó desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse junto con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, No teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión de esta noche, la noche de la alegría, la noche que quita la tristeza de nuestro corazón, ante cualquier circunstancia también. Es la noche del nacimiento del Salvador. Nace la luz de la alegría y de la paz para las naciones, también para nuestros corazones, para nuestra vida cristiana. Si desde nuestra fe vivimos el nacimiento de Jesús, el Salvador, podremos comprender cuál es esta alegría, cuál es esta paz que nos transmite el Señor. Hemos tenido también un camino de preparación en el tiempo del Adviento, durante estas cuatro semanas anteriores al nacimiento de Jesús, que nos han permitido buscar la conversión, escuchar la palabra de Dios, confesarnos tal vez, vivir momentos de oración intensos, profundos, para vivir el nacimiento de Jesús. ¿Lo hemos hecho? ¿No lo hemos hecho? Tal vez sí, tal vez no. Pero sin importar aquello, hoy ha nacido el Salvador. Conmemoramos el nacimiento de Jesús. Y en la liturgia, en la primera lectura, hemos escuchado al profeta Isaías que nos dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Nosotros, yo, cada uno que caminamos en tinieblas, encontramos la luz de Jesús, el Salvador, para que disipe esas tinieblas, para que nos dé la alegría de su salvación en nuestro corazón. Por ello, nos preguntamos qué es la Navidad. ¿La Navidad acaso es la reunión, es la fiesta? ¿Navidad acaso son los regalos, los obsequios? La Navidad principalmente es la manifestación de Dios. La Navidad es la presencia de Dios en medio de nosotros. Es por eso que escuchamos de Isaías que nos dice, el pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Es la manifestación de Dios en medio de nosotros. Es la manifestación de Dios lo que significa la Navidad. El nacimiento de Jesús y la disposición para que en nuestro corazón Él actúe. Para que se haga también esa Navidad en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia. Porque donde no damos cabida a la presencia de Dios, podríamos decir, no hay Navidad. Podríamos adornar nuestras casas con miles de luces y hacer un buen arreglo. Hicimos incluso también un gran pesebre. Pero si no permitimos la presencia de Dios que se manifieste con su gracia, lamentablemente no es Navidad. Y no vivimos la llegada de ese Rey de Justicia, Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz, que trae toda su bondad y su misericordia para nosotros. Por ello, al celebrar la Navidad, la manifestación de Dios, debemos preguntarnos. Hemos preparado, estamos viviendo y tenemos la disposición para que Dios se manifieste también en nuestra vida. Para que su presencia en el pesebre también se haga presencia en nuestro corazón y en nuestra vida cristiana. La gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos. Lo hemos escuchado también en la segunda lectura, explicando Pablo, San Pablo a Tito. La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a irrenunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos. Para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios. Allí un camino que debemos seguir. Si estamos viviendo la Navidad, si vamos a vivir la Navidad que comienza con esta celebración eucarística que se prolonga durante los próximos días, para tener una vida sobria, justa y fiel. En estos pasos, en estas virtudes, debemos nosotros evaluar nuestra vida cristiana para entender si estamos viviendo la Navidad. Si estamos permitiendo esta gran manifestación de Dios en medio de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra vida cristiana. Y hay una particularidad que esta manifestación de Dios es en la humildad. En la humildad de Jesús que vence a la grandeza. En una manifestación de Dios humilde. En el Evangelio que hemos escuchado de San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 14, que nos habla del edicto de César Augusto, pero también nos habla de la voz del Señor a través de un ángel. Es decir, nos contrapone allí la realidad del poderoso contra el débil. Y cómo aparece Jesús, como el débil, el sencillo, el humilde, para vencer la grandeza, el odio, el orgullo, la prepotencia. Ante ese niño humilde a que nosotros debemos preparar nuestro corazón. Tenemos allí el imperio contra un pesebre. Tal vez aquel César Augusto que tenía un gran castillo, que tenía una gran casa, un gran lugar con sus soldados. Y Jesús que tenía un pesebre. Un lugar de nacimiento, un pesebre, un humilde pesebre. Para mostrarnos que la pequeñez, la sencillez, la humildad es lo que puede vencer aquel gran orgullo, prepotencia que nosotros pudiéramos tener en nuestro corazón y en nuestra vida cristiana. Incluso también presenta ese edicto del que habla el Evangelio. Se promulgó un edicto para censar a las personas. Así es lo que hizo que José fuera desde Nazaret a Belén para cumplir con este edicto, con este censo. Pero en contraposición a este edicto está la voz del ángel que le dijo a aquellos pastores que se preparaban para adorar al Señor. No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Todos estos elementos pues muestran cómo Dios nos habla desde la pequeñez de nuestro corazón. Desde la humildad de nuestro corazón. Por ello hoy también debemos preguntarnos cómo vivimos esa humildad en nuestra vida cristiana. En esta Navidad hemos reconocido humildemente que en la oscuridad de nuestro corazón necesitamos la presencia de Dios. Sabemos que en la oscuridad de nuestros pecados necesitamos la luz que ilumine nuestro camino, que nos guía al encuentro con el Señor en todo momento. Esta es humildad. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la salvación, de la presencia salvadora del Señor, de ese Emmanuel, de ese Dios con nosotros que ha nacido. La humildad la tenemos en el pesebre, como les decía, envuelto en un pañal, recostado en un pesebre. Dice la señal del Mesías encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Esto también nos indica las tantas necesidades de niños y niñas que en la actualidad sufren en el mundo. De las pocas oportunidades que tienen para poder ser asistidos debidamente, que son maltratados. Lamentablemente de aquellos que también han sido abusados, que han sido ultrajados. De aquellos que son abandonados en las calles. Esta señal también nos hace recordar que todos tenemos la oportunidad de buscar desde nuestra caridad, desde nuestra fraternidad, el bien para nuestros hermanos. Cuando el Evangelio nos habla de la pequeñez del niño, nos habla de la fraternidad, de la inocencia de un pequeño. Que también nosotros podemos tener desde nuestro corazón. No hubo lugar para ellos en el Belén, no hubo lugar para ellos en ninguna posada de Belén, sino simplemente en un pesebre, en un lugar humilde. Así que desde nuestra pequeñez, desde nuestra humildad, seamos capaces también nosotros de dar un pequeño lugar a Jesús. Así sea humilde, así sea pequeño en nuestro corazón. Abrir un pequeño espacio para que desde allí la pequeñez de ese Jesús, la pequeñez de ese Jesús se haga grande en misericordia para nosotros, en nuestra familia. La decisión es nuestra. Tenemos la oportunidad de vivir la alegría de la Navidad con la presencia de Dios. Y si vivimos esa Navidad con la presencia de Dios, es verdadera Navidad. Si no, del contrario, estaremos celebrando una fiesta, una conmemoración más, pero no estaremos celebrando la presencia del Emanuel, del Dios con nosotros. Pidamos al Señor que esa alegría la podamos vivir en el pesebre, que es el lugar del alimento. Comentaba San Agustín en uno de sus escritos que Jesús, que Dios permitió que su hijo naciera en el pesebre, porque era el lugar donde iban a buscar el alimento. Y ahora, el niño Dios nace allí para convertirse en alimento para todos nosotros. Allí llevaban a los animales para buscar el alimento. Pero en un pensamiento profundo y teológico entendemos que Jesús nace allí para hacerse alimento de toda la humanidad, con su amor, con su caridad, con su misericordia. Que nosotros podamos hoy también unirnos al coro de los ángeles que ha cantado el gloria, que ha entonado el gloria, a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Cuáles son los hombres y mujeres de buena voluntad? Quienes permanecen unidos a Jesús. Quienes permanecen con la mirada puesta en el Señor, es decir, quienes se configuran a Él. Que en esta Navidad nosotros podamos configurarnos al Señor, es decir, podamos unirnos a Él en la oración, en los sacramentos y también en las obras de caridad con nuestros hermanos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Manifestemos nuestra fe, digamos todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como los pastores de Belén, también nosotros nos presentamos ante Cristo, hecho hombre, presentándole los deseos, los anhelos y las necesidades de la humanidad entera, de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Digamos con confianza. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, concédenos tu salvación. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, concédenos tu salvación. Por la Santa Iglesia, para que contemplando cada día el misterio del verbo presente en la historia, sea cada vez el lugar donde el hombre pueda encontrar, como ante la Gruta de Belén, la belleza de Dios. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, concédenos tu salvación. Por el Santo Padre Joan Pacheco, y todos los sacerdotes, para que iluminados por la luz verdadera que ha venido al mundo, sepan orientar hacia Cristo los pasos del pueblo que les ha sido confiado. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, concédenos tu salvación. Por los gobernantes, para que sean sensibles a la pobreza, a la injusticia, a la violencia que laceran los pueblos, y sean mensajeros de paz, anunciadores de la salvación y de la alegría, preparada para cada hombre, oremos. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, concédenos tu salvación. Por los que viven las fiestas de Navidad en las cárceles, en los hospitales, en la pobreza, para que encuentren consuelo y acogida en hombres y mujeres de buena voluntad, y que la luz del Verbo pueda así brillar en sus corazones, tristes y solitarios. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, concédenos tu salvación. Por todos nosotros, para que la conciencia del gran don del Dios con nosotros, nos haga cada vez más capaces de reconocer su paso por nuestra vida, y ser testigos alegres de su amor para los que encontramos a diario. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, concédenos tu salvación. Señor Jesús, que has querido compartir nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestras fatigas, poniendo tu tienda en medio de nuestra historia, acepta nuestras oraciones y atiéndelas según tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendita la inspiración, llévame al portal de la redención. Un nivel ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Bendita las flores que al aire nutrieron, que el rico perfume que ya consiguiere. Bendita las flores que ya concibieron, bendita las flores que al aire nutrieron, que el rico perfume que ya concibieron. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Bendita la aurora, 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 bendita la aurora De la inspiración, llévame al portal de la redención. Bendito aquel vino, que la abandonó al verbo divino cuando amaneció. Bendito aquel vino, que la abandonó al verbo divino cuando amaneció. Su límite al de la inspiración, llévame al portal de la redención. Su límite al de la inspiración, llévame al portal de la redención. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Dios Padre, bendito aquel vino, que la abandonó al verbo divino cuando amaneció la suerte de Dios. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos esta noche de Navidad, a fin de que al recibirlas nosotros, convertidas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos transformes en Él, en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo e innecesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos, como nuevo resplendor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo, que es el Cesar del Cielo y la Tierra, que es su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los demás Obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, Nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo Señor nuestro, Amén. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar la noche santa, en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo, veneramos la memoria ante todo, de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, acepta Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos, y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos, bendice y santifica, oh Padre, estas ofrendas, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre, suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado, por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto, en conmemoración mía. Adorar al niño, corramos pastores, adorar al niño, corramos pastores, que están en el portal, que vemos de flores, que están en el portal, que vemos de flores, que están en el portal, adorar al niño, corramos pastores, que están en el portal, que vemos de flores, que están en el portal, que vemos de flores. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso Padre, nosotros tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial, de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección, del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión, a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna, y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad, esta ofrenda, y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura, de tu sumo sacerdote Melquiseded. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido en el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Él da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano, llena la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te pierda, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te pierda, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ya no nacas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 Dios te salve María. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de la muerte amén este 25 de diciembre también la misa acá en la casa de oración Virgen María de Jerusalén será a las 7 30 y será la bendición de los niños así que están invitados para que vengan. Que vengan con sus niños para 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 la bendición de ellos. Al final también quiere hacer la adoración al niño Jesús como es costumbre el día de la Navidad puede acercarse al altar. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes podemos ir en paz. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.